Ella, ¿cómo te fue? Eso, ¿qué te importa? Lo que te tiene que importar es que viene con hambre. ¡Micena! 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 A mí no me vengas a dar comida de calentada. Mujer, ¿hasta cuándo te tengo que repetir? Mi comida tiene que estar lista y servida cuando su chico llegue a casa. Papi, es que yo te estaba esperando, pero... Me ha dado mal que me estabas esperando. ¡Muy bien! ¿Listo? ¿Soy todo tuyo? Bueno, digo, el carro es todo tuyo, ¿eh? Bueno, ¿me podrías decir cuánto le debo? ¡Uh! ¡Uh! Pues, depende... ¿Depende de qué? Bueno, 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 bueno. Depende de cómo me quieras pagar. Bueno, ¿qué falta de respeto es esta? Bueno, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, ¿ok? Bueno, yo ya salí de vacaciones, ¿eh? Así que aprovechen y acompañarme mientras pueda. ¡Ey, Liliana, ¿y tú qué? Estás muy calladita. ¿No es yo? ¿Bien? Sí, bien. No parece, mi hija, ¿eh? Hasta te veo medio de macradita. Piénsame, así que ese tipo es, ¿verdad? Tampoco deja que te maquilles. No, no es eso. Yo sí te veo como triste y apagada desde que andas con él. Ay, bueno, ustedes como que odian a Martín, ¿verdad? Pues van a tener que acostumbrarse a él porque cuando no es casero, ¿y tú todavía te crees ese cuento que él se va a casar contigo? Es que, aunque a ti fuera, también necesitas algo mejorcito. Es que siempre he dicho, compadre, mujer, no es que entre. Pero ¿quién puede vivir sin ellas, compadre? ¿Quién es? ¿Compadre, quién? ¡Viliana, ¿dónde está la mujer? 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 ¡Viliana, ¿verdad? ¡A desgracia! ¡Eso no será santai, Herrero! Mujer, tenías que ser ¿Por qué te revolcamos, mujer suena? Déjame que te explique, por favor, aquí ¡Nada! ¡Nada va a explicar! Para que no se les explique ¡No se les explique! ¡No se les explique! ¡No se les explique! Ramón, Ramón, ¿por qué no vamos a ver qué es lo que pasa al lado? Amparo, ¿a ti cómo te gusta el chisme? No es chisme, chico sino que Martín va a malograr a esa pobre muchacha si se la dejamos ¿Acaso esa muchacha es nuestra? Nosotros no tenemos nada que ver en ese lío Además, métete esto en la cabeza que entre marido y mujer los vecinos no deben meterse ¡Ay! ¿Y si fuera hija tuya? ¡Dos me libre de tener una hija tonta! Ese es el pan de cada día en esa casa ella que es una masoquista es feliz a puño limpio Hay que ver que tú no tienes corazón pues yo sí voy a ayudar a esa niña ¿Dónde estarán estos policías que no llegan? ¡Abreme la puerta, desgraciado! ¡Ya viene la policía a buscarte! ¡Qué quiero, vieja me dice! ¿Qué quieres? ¿Dónde está la mía Liliana? ¿Qué me hiciste? ¡Tira, vieja! ¡Tiro con un cuento! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Me vas a golpear a mi cabrón? ¡Sí! ¡Eres de canalla! ¡Mira a la policía y alí el camino! ¡Hasta yo muestro el policía! ¡Dile, padre, que se va a hacer! ¡Ese es el boxeado frustrado! ¡Apáguelo! ¡Me lo vas a pagar, vieja! ¡Me lo vas a pagar! ¡Eh! ¡Qué me haces, viejo! ¡Yo no te tengo miedo! ¿Cómo estás, hijita? Me duele mucho la cabeza No es para menos ¿Ese hombre te pudo haber matado? Tómese esto para el dolor Sí Y déjeme ver si el doctor le va a prescribir algo más Ay, gracias por ayudarme, doña Amparo ¿Le puedo pedir un favor? Claro que sí Usted pida por esa boca, mi hijita Que lo que pasó queda entre nosotras dos Mijita, la policía ya sabe ¡La policía! ¡Dile, que no hice el hombre! ¡Dile, que no hice el hombre! El doctor dijo que las radiografías no muestran ninguna fractura Gracias, señorita Pero si usted necesita un reporte del doctor Sabe, para poder procesar la denuncia Avíseme que se lo hacemos ¡Claro que sí! Gracias, pero no es lo que usted piensa Solo fue un pequeño accidente Así que no, no, no es necesario hacer ningún reporte ¿Qué te hizo, amiga? Buenas noches Yo estoy bien, pero ¿dónde está Betty? Está con Enrique y Carlitos allá afuera en el parque No te preocupes, que ya está bien Yo se lo dije Que gracias a Dios que la niña estaba con usted Porque si no, imagínese Ese hombre si lo hubiera matado Ese hombre se volvió como loco Tú no puedes volver con Martín ¡Claro que no! De la próxima no te salvas Entonces, ¿para dónde agarro yo? Tú bien sabes que mi casa es tu casa Por favor, hazlo por el bien de tu hija Y por tu propio bien Está bien, pero solo será por unos días Traje tu Biblia, que se quede en el café Gracias Mi vida encadenada a la inmundicia En medio de la agonía Buscaba una salida Mami, ya estoy lista Mami, no estés triste Ya nos vamos Ya jamás vamos a regresar ¿Ok? Mami, yo te voy a cuidar 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 Alguien quien me escuchara atentamente Y perdonara mis errores Que atendiera mis clamores Oh, Señor Ten piedad de mí Entra en mi corazón Mi Dios, eres tú Pónganse cómodas Están en su casa Así que por favor avísenme Si necesitan algo Muchas gracias, Soné No te preocupes Pronto nos vamos a ir Sin apuro, amiga Tú sabes que para mí es una bendición Que estén aquí No creas que es una carga Ay, de verdad, gracias Gracias, Sonia De nada Bueno, ahora las dejo para que descansen Hasta mañana ¿Qué pasó, mi amor? No tuve que venir a casa de Sonia Se le volvió a pasar la mano a Martín ¿Y esta vez qué hiciste? Nada Solamente salí a tomarme un café con Sonia Leticia ¿Y te fuiste sin su permiso? Pues entonces tú sola te lo buscaste Mamá, hasta cuando trato de ser la mejor mujer del mundo Siempre se enoja por algo Siempre algo me sale mal Bueno, mija ¿Qué hace una? Él es tu marido Y no te quejes Porque al menos Tienes a alguien a tu lado Además No puedes exigirle mucho a ese muchacho Mira que bastante hace Con cargar con una niña Que ni siquiera Es suya Yo sé, mami Solo te preguntaba por si Algo pasa Y Betty y yo pudiéramos ir a la casa Mira, mijita Yo sé que la de ustedes se va a arreglar Esto fue solo una peleita Bueno, pero si él se casa de ti Tú bien sabes que esta siempre ha sido tu casa Así que cuando tú quieras Tú tomas tus maletas Te vas a la central de autobuses Y bueno, yo te ayudo con el pasar Está bien, gracias, mami Pásale, tío Gracias Pues ya hablé con mi amigo El abogado ya me dijo los trámites Que hay que hacer para procesarlo de la denuncia Muy bien ¿Se puede saber de qué denuncia están hablando ustedes? ¿Cómo? ¿Cuál denuncia? Por si no sabías al tipo Ya lo sacaron de la cárcel Porque no había una denuncia oficial en su contra ¿Tú crees? ¿Pero quién les dijo a ustedes que yo lo iba a denunciar? O sea Yo me tomo dos días para investigarte todo eso Y tú me vienes con esa Leticia, yo no te pedí que hicieras eso Además Fue simplemente una pelea cotidiana Y si a ver, vamos Fue mi culpa Por haber salido sin su permiso Liliana, tú no puedes justificar lo que él te hizo Como si fuese algo normal Porque para nada es algo normal Y tampoco puedes echarte la culpa solo para excusarlo a él Eso ya es el colmo Mira Yo sé que lo hizo sin ninguna mala intención Ay, sí Pobrecito el niño, ¿no? Casi te mata Claro Sin querer, queriendo Y además Yo sé que en el fondo Él me ama Ay, chica Pues será muy en el profundo fondo Y cuidadito si te me ahogas por ahí buscándole el fondo Compadre No sé qué es, pero Si vivir con ellas O vivir sin ellas Todas son iguales No Algunas te traen el doble de problema Amiga No quiero verte así ¿Ahora qué voy a hacer yo sola? Pero no estás sola Nos tienes a nosotros Pero no voy a vivir con ustedes toda la vida Tú no entiendes ¿Ahora cómo voy a mantener a mi hija? Yo sé que no es fácil Pero estoy segura de que puedes conseguir un trabajo Y poco a poco salir adelante Tú eres una mujer muy capaz Si ni siquiera terminé el bachillerato Bueno, pero nunca es tarde para terminar los estudios No te des por vencida, Liliana ¿Desde cuándo yo me di por vencida? Sonia, mi vida es un fracaso Si es que esto se lo puede llamar vida Tu vida no es un fracaso Tu vida es un hermoso regalo de Dios Y si buscas a Dios Él te enseñará el plan que tiene para ti ¿Te gustaría que oráramos juntas? Pídele a Dios que me ayude Bendito Dios Te doy gracias por mi amiga Liliana En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos Amén Amén Buen provecho a todos Igualmente, mi amor Vamos a ver quién termina primero Sí Enrique, gracias por lo que están haciendo por nosotras Créeme, es un placer para nosotros ¿Verdad, mi amor? Sí Apenas consiga un trabajo Les prometo que les voy a dar un poco con los gastos No te preocupes por eso Queremos que tú y Betty se queden aquí todo el tiempo que sea necesario Gracias, no saben cuánto se los agradezco Mi amor, me pasas ese periódico, por favor Mira, Liliana Aquí en la sección de anuncios clasificados Se están ofreciendo varios empleos ¿De verdad? Sí Y esto sale todos los días ¿Aún para gente así como yo, sin experiencia laboral? Claro, lo único que tienes que hacer es buscar Es más, si quieres yo llevo a los niños a la escuela Hoy para que tú le puedas dedicar el día a eso ¿Te parece? Buena idea Ah, y Betty llamó y dijo que tenía boletos Para llevar a los niños al zoológico esta tarde Ay, qué bueno Betty nunca ha ido Sí, Betty va a pasar por ellos a la escuela Ok Ok